No hay luz, no hay luz desde el miércoles que yo vine, no hay luz. No sé cuál es la razón que no se arregla, ¿viste? Saber a quién le pertenece, qué arreglar es respecto a la luz. Hoy vengo aquí y igualmente no hay luz. ¿Cuál es la razón? Nosotros no la sabemos. Pues si dice que no atienden, por lo menos hoy me dijeron que iba a entrar. Y no entré porque no hay luz. Y además no tienen orden los médicos. Pasé de las 9 de la mañana para las 3 de la tarde y no me atendieron. Y aquí estoy sufriendo con el dolor. ¿Qué les han dicho hasta el momento? Que no hay luz, que hasta mañana. ¿Saben si están atendiendo o no están atendiendo general? No, porque como no dejan entrar no sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero sí, yo quisiera que esto se mejore. Porque mire, estar uno todo el mediodía y no me atendieron y así sufriendo con el dolor. ¿Ves?